El Columbus Crew estará enfrentando a los Tigres. Importante ahí el duelo en contra del equipo de André Pierre Guignac y compañía. El Herediano de Costa Rica estará enfrentando a los Tours del Pachuca. El ganador de esta llave se mirará al ganador del duelo entre el América y el New England Revolution. Vamos a ver cómo le va al equipo de André Chardinet. Y finalmente, Monterrey estará enfrentando al Inter de Miami. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto de la CONCACAF Champions Cup.